De esta manera, un nuevo ascenso más para el Club Nuevo Horizonte. Profe Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Contento, contento. Creo que es maravilloso el partido que jugaron los muchachos. Agradecido con Dios porque, como usted dice, es un ascenso más para el currículum mío. Y bueno, esperando de que podamos rearmar un equipo para ya saber que enfrentamos en la B. Profe, ¿qué se viene de aquí para adelante ya empezando en 2019? Bueno, seguir lo más es lo mismo. Seguir trabajando con la gente joven. Ustedes han visto un equipo muy, pero muy joven. Interesante porque hay chicos que tienen 15 años, donde capaz que ellos tuvieran que estar jugando una Su-17, Su-19. Pero están disputando una posibilidad de un ascenso y contentos, ¿no? Porque verdaderamente estos muchachos dieron todo para que Nuevo Horizonte vuelva la de otra vez. Muy buen nivel del equipo. ¿A qué se debe esto? Yo creo que hemos agarrado una camada de gente nueva. Y hemos agarrado una camada de que ya está también por salir del club porque son uno o dos jugadores que tenemos que ya tienen 23 años. Entonces, ya deberían estar jugando mínimamente una primera A. Pero yo creo que eso se amalgazamó bien el equipo y se armó una buena estructura. Y creo contentos nos vamos porque ese era el deseo de nosotros, estar en la B, ¿no? Por el momento. Así es. No, y la B también es una categoría muy importante para cualquier jugador. Vimos que el goleador del campeonato ya firmó contrato con Blumi. ¿Qué motivaciones también para los chicos de su club? Es importante, es importante que los dirigentes estén mirando jugadores de esta categoría porque hay jugadores que verdaderamente marcan la diferencia. Entonces, es un aliciente para ellos, para que ellos se motiven y en cualquier momento también aparezca un club grande, ¿no? Así es. Profe Pepe, muchas gracias. Un gusto siempre. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades.